En este momento escuchamos las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez. Adelante. La sesión ordinaria del día de hoy, diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela a ocupar sus curules. La sesión ordinaria del día de hoy, diputado Jorge Rodríguez. del día martes 16 de abril de 2024. Sesión ordinaria número 16, acta número 24. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, previo anuncio de secretaría de la existencia del currón reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández, el subsecretario José Omar Molina y las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el primer vicepresidente solicitó del subsecretario la lectura de las actas de la sesión ordinaria del día martes 2 de abril y de la sesión especial del día jueves 11 de abril. Una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas. Seguidamente, el primer vicepresidente solicitó de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo y tercero, informes de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante las cuales se recomendó al Poder Legislativo autorizar al Ejecutivo Nacional la constitución de la empresa mixta petrolera Roraima Sociedad Anónima y la extensión geográfica de la empresa mixta Petroquirquiré Sociedad Anónima. Las diputadas y los diputados aprobaron la urgencia reglamentaria de ambos informes para incluirlos entre los asuntos del orden del día. Cuarto, comunicación suscrita por el diputado Yolmar José Gudiño Paradas, mediante la cual presentó de forma voluntaria, libre de coacción y apremio, la renuncia al cargo como diputado por el Estado Trujillo. El primer vicepresidente sometió a votación dicha renuncia y resultó aprobada. Quinto, comunicaciones suscritas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante las cuales informó que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicita de la Asamblea Nacional las autorizaciones para nombrar como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a la ciudadana y los ciudadanos indicados en la lista anexa. Sexto, comunicaciones suscritas por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante las cuales solicitó a la Asamblea Nacional prórrogas de 30 días para presentar los informes correspondientes a los proyectos de la ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía y de la ley orgánica para la igualdad de las mujeres. El primer vicepresidente sometió a votación ambas solicitudes de prórroga y resultaron aprobadas. Luego de concluidos los asuntos, con relación a la cuenta, el primer vicepresidente dio el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en la lista anexa. Finalizadas las intervenciones sobre puntos de información, el primer vicepresidente solicitó de la secretaria la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Del primero al cuarto punto, en relación con el orden del día, la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración presentó los informes mediante los cuales recomendó a la Asamblea Nacional autorizar al presidente constitucional de la República, o embajadoras extraordinarias y plenipotenciarias, a las ciudadanas indicadas en lista anexa, en la que se detallan las permanencias y concurrencias respectivas. En el quinto y sexto punto, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo presentó los informes mediante los cuales recomendó al Poder Legislativo autorizar al Ejecutivo Nacional la constitución de la empresa mixta petrolera Roraima Sociedad Anónima y la extensión geográfica de la empresa mixta Petroquire Quire, Sociedad Anónima. El primer vicepresidente sometió a votación los informes y resultaron aprobados. Agotada la agenda del día, el primer vicepresidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta leído por el subsecretario, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse de la lectura a la cuenta. Punto número uno. Solicitudes suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Punto número dos. Comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Claudia Salermo Caldera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Austria, concurrente ante la República Eslovaca, la República Eslovenia y la República de Croacia, así como embajadora representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Viena, República de Austria y demás organismos multilaterales, con sede en ese país. De conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, ciudadana secretaria, sirvese remitir el informe correspondiente a la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía para la elaboración del informe correspondiente. Siguiente. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos a dar un espacio para intervenciones de las diputadas y los diputados. Puntos de información. Déjame el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares. Buenas tardes, presidente, junta directiva, diputados y diputadas. Bueno, he pedido este derecho de palabra para reflexionar sobre una fecha que conmemoramos, el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, Día de lo que conocemos los venezolanos y las venezolanas también, como nuestra Pachamama. Y sin duda es un espacio para la reflexión. Es un espacio donde estamos convocados todos y todas y más aún los jóvenes a repensarnos en ese futuro próximo, en ese futuro inmediato, en el lugar donde habitamos. Y es precisamente que hoy nuestro planeta más que nunca demanda de nosotros y de nosotras corresponsabilidad. Corresponsabilidad, comprensión, lo que significa que podamos juntos y juntas sostener un planeta en armonía, un planeta realmente sustentable. Y sin duda, como reflexionamos un día, como fue el día de ayer, el 22 de abril, también tenemos que denunciar. Así como lo reflexionamos, hacemos la denuncia, porque es que definitivamente hay un sistema como lo es el sistema depredador capitalista que somete a nuestro planeta entero y que busca el lucro permanente para que unos pocos tengan la mayor cantidad de recursos y la mayoría de la población mundial viva en condiciones precarias. Y hoy termina siendo también, en esta reflexión, un espacio para la denuncia, porque nuestro planeta necesita un respiro. Y ese respiro, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, desde el pueblo venezolano, lo hemos venido construyendo gracias a nuestro comandante Chávez y a la conciencia, la cantidad de herramientas que generó en todo el pueblo venezolano para que hoy podamos nosotros hablar de la madre tierra, para que hoy nosotros y nosotras estemos conscientes de que existen planes, políticas, alternativas de una sociedad realmente sustentable, de una sociedad realmente sostenible. Cada año el mundo pierde aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques, un millón de especies, se dice hoy, entre animales y plantas están en peligro de extinción. El año 2023 ha sido el año más cálido registrado en la historia de la humanidad, lo que tenemos en registro. Hoy se habla de una triple crisis, la crisis del cambio climático, la pérdida de naturaleza y de biodiversidad, y la contaminación de desechos. Y frente a todo esto, el Día de la Tierra, nos recuerda lo mucho que podemos hacer, lo mucho que podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas. Como individuos tenemos corresponsabilidad, pero como gran colectivo, como gran patria, como gran nación, tenemos que seguir levantando la voz a favor de nuestro planeta, que hoy más que nunca lo necesita. Y podemos hacer frente a toda esta crisis planetaria del cambio climático que vivimos y que la sentimos de forma cotidiana. Fue el comandante Chávez también quien invitó al pueblo venezolano con esas herramientas a la lucha a favor de nuestra madre tierra y nos dijo, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Y en la medida en que consolidemos esto, como consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El planeta nos necesita, todos y todas, todas las generaciones, somos corresponsables y si celebramos a la madre tierra, si celebramos a la pachamama, debemos también seguir denunciando a quienes buscan vejarla, ultrajarla, dañarla. Y desde Venezuela ahí construimos un modelo alternativo que es precisamente el ecosocialismo. La juventud venezolana, los jóvenes venezolanos, estamos dispuestos y dispuestas a jugárnoslas por el ecosocialismo, por ese modelo alternativo que nuestro comandante Chávez sembró y que hoy es indispensable, que hoy es indiscutible y que hoy sigue siendo una alternativa para el mundo entero. Quinto objetivo del plan de la patria es el llamado que hacemos hoy en esta reflexión a los diputados, a las diputadas, a toda la colectividad venezolana, a que hoy más que nunca revisemos nuestros patrones de consumo, revisemos nuestros patrones de comportamiento porque nuestro planeta se lo merece y porque los seres humanos merecemos vivir en armonía con nuestra madre tierra. Gracias, presidente. Gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Pérez. Gracias, presidente. Pedimos a este, colegas parlamentarios, junta directiva, pedimos este derecho de palabra, este punto de información para hacer mención de una importante fecha. El día de hoy, 23 de abril, desde el año 1995, se celebra el Día Internacional del Libro. Nosotros, si bien internacionalmente esta fecha es celebrada y se hace mención a autores importantes como Cervantes y Shakespeare, la patria venezolana la celebra en esta oportunidad, en el marco y en el contexto de los 100 años de Infigenia. Esa novela de Teresa de la Parra, una escritora nuestra, venezolana, que hizo un retrato, digamos, de la Caracas de principio del siglo XX y que hoy, en este Día Internacional del Libro, nosotros estamos obligados a mencionar, tal día como hoy estaría, digamos, conmemoramos, además, 88 años de la partida física de Teresa de la Parra. En este país, en este Estado venezolano, nosotros creemos que la política ha sido coherente en función de lo que significa la promoción del libro, ese poderoso instrumento que los venezolanos y venezolanas, que las manos de los hombres venezolanos y venezolanas han podido palpar, ver, en millones de quijotes que recorrieron esta patria, perdón, en millones de ejemplares de los miserables y aún hoy, en este contexto de agresión, en este contexto de asedio que vive nuestro país, más de 200 libros fueron publicados publicados solo por el Estado venezolano en lo que significó el año 2023. Recorre por el país, aún hoy, la Feria Internacional del Libro 2023, quien ya se aproxima a sus 20 años de edición continua en el ejercicio de la promoción del libro y que verá en el mes de julio, por cierto, una nueva edición. Nosotros queremos, además, agregar, en este sentido, lo decía la diputada que me antecedió, en el mundo de hoy, necesita que todos y todas sembremos un árbol, invitar los colegas parlamentarios a nuestro pueblo venezolano, por supuesto, a atrevernos a escribir. Un libro es siempre una hermosa caja de letras que producirán imágenes en las generaciones futuras de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes podemos ser. Entonces, bien, no necesita solo la humanidad de árboles, sino también de libros para construir un mejor mañana posible. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, querido diputado Pérez. Dejo en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Honorable Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, diputado Pedro Infante, primer presidente, diputada América Pérez, segunda vicepresidenta, la representación de la juventud venezolana, la mujer. Presidente, oyendo hablar al diputado Jesús Pérez con motivo del Día del Libro, yo quería sumarme a la celebración de este día e informar al Parlamento y al país que yo vengo llegando de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, donde el perro y la rana, nuestra editorial, está exhibiendo sus últimas publicaciones y bautizamos una serie dedicada al llano venezolano, entre otras. Allá lo estaban esperando, lo esperan hasta el día 2 de mayo a Jorge Rodríguez como escritor venezolano que estuviera presente, que ha estado presente en las últimas ferias en La Habana y entonces, bueno, me preguntaron por el presidente de la Asamblea Nacional que es un hombre creativo también, un gran cuentista y un poeta. Yo, como novedad, en esta Feria del Libro que ya es una de las tres ferias internacionales más famosas a nivel universal, la Feria de Frankfurt, la Feria de Guadalajara, la de Bogotá y la de Venezuela, Phil Ben, estaba este año entre los invitados internacionales Irene Vallejo, una filóloga española que escribió un libro que se llama El Infinito en un Junco, con toda la historia del libro, desde los papiros hasta los libros de Jorge Rodríguez. Hoy, 23 de septiembre, además del Día del Libro, estaría cumpliendo 75 años el periodista venezolano Earle Herrera, diputado con nosotros, constituyente del año 99 y del 2017, nacido en la mesa de Guanipa, honor y gloria a Earle Herrera, periodista, formador de varias generaciones de periodista, profesor en la Universidad Central de Venezuela, profesor titular, miembro de la Asamblea Constituyente del 99, la que produjo el texto constitucional, que por cierto, en esta sesión todavía varios constituyentes de esa época, Ángel Rodríguez, Victoria Mata, del Yaracuy, hijo de Carlos Mar y María Leónza, Braulio Álvarez, y otro, Marelis Pérez, bueno, también fue miembro de la Constituyente del 2017, miembro de la Constituyente, escribió un libro con las historias mínimas de la Constituyente del 99, también fue uno de los primeros periodistas, pensadores, venezolanos, intelectuales, que escribió sobre el problema de la Guayana Esequiba, un libro que se titulaba por qué se ha reducido el territorio venezolano, tenía un programa de televisión que todos recordamos, el Kiosco Verás, bueno, presidente, en varias oportunidades de la Comisión de Cultura, a mí me tocó a su muerte pues asumir esta difícil responsabilidad, porque la altura de un intelectual como Earle Herrera, de un periodista, de un comunicador, de un humorista, de un hombre que llevaba la patria en sus entrañas, en su alma y en su espíritu, era difícil solamente seguir su camino, tratar de seguir su camino, su norte, lo que él nos inspiró y que hoy desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, este recuerdo estuviese cumpliendo 75 años y está aquí con nosotros el espíritu del gran periodista y educador Earle Herrera, honor y gloria a Earle Herrera. recordamos con la palabra de nuestro poeta y cantautor de nuestro llano profundo al hermano, al cronopio, al hombre de letras, al poeta de verso fino, evanescente como el paisaje de San Suátegui, al cronista, fabuloso del día a día y del quehacer cotidiano de esta revolución, al humorista, al hombre de la risa fácil, al hombre que hacía sentir las flores de su campo, al filósofo también y ensayista, el ensayo que hiciera sobre la vida de Orlando Araujo y su obra es de los más importantes ensayos que se han escrito en esta república. Al hermano al que tanta falta hace, a nuestro querido viejo Earle Herrera, todos los aplausos. ¿Nadie más ha notado derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Hoy hay unas pequeñas ausencias en la bancada opositora que creo que están en el CNE más bien que aquí en la Asamblea Nacional. Búsquenlos a dos cuadras de aquí. ¿Nadie más ha notado derecho de palabra? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a ser lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, debate para repudiar la continuación y recrudecimiento de las ilegales, ilegítimas y criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno supremacista de los Estados Unidos de América a la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Tercero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para designar a la ciudadana Rexeida Elena González Herrera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Senegal, concurrente ante la República de Cabo Verde y la República de Gambia. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana Bolivariana de Venezuela. Cuarto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Jesús Alberto García como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Benin, concurrente ante la República Cogdibuar, República de Gagna, República Togolesa y como embajador representante permanente ante la Organización Internacional del Cacao. De acuerdo a lo consagrado de los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Reinaldo José Bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Tunesina, concurrente ante el Estado de Libia. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo de la propuesta del orden del día ciudadano presidente. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado si van a manifestar la concesión de costumbre queda aprobado. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Debate para repudiar la continuación y recrudecimiento de las ilegales y legítimas y criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno supremacista de los Estados Unidos de América a la República Bolivariana de Venezuela. Es todo ciudadano presidente. Gracias secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente para que inicie el debate al diputado Jesús Faría. Micrófono para el diputado por favor. Gracias camarada y presidente. Hemos solicitado el derecho de palabra para desde esta asamblea nacional expresar igualmente nuestra indignación por la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos. Gobierno de Biden que no solamente manifiesta de la manera más brutal su naturaleza expansionista injerencista sino que también con esta decisión ha expresado su mayor desprecio por el acuerdo establecido con la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros tenemos que recordar que hace seis meses se estableció un acuerdo en medios de negociaciones en Qatar y firmadas en Barbados donde las partes en conflicto el gobierno de los Estados Unidos agrediendo al pueblo de Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela defendiéndose con el pueblo más unido y más firme que nunca de esas agresiones bueno se establecieron compromisos compromisos que debemos decir con absoluta propiedad fueron absolutamente honrados como lo ha expresado en diferentes oportunidades nuestro querido camarada Jorge Rodríguez que participó en plan estelar en esa negociación hemos cumplido con el acuerdo migratorio hemos cumplido con los acuerdos electorales garantías que siempre damos pero si las querían por escrito se las dimos nuevamente se abrió el registro electoral se incorporaron 600 mil nuevos electores a ese registro electoral se estableció un cronograma electoral saludado por todas las fuerzas políticas de nuestro país y lo que no es de extrañar acá es que el gobierno estadounidense incumpla no cumpla con la palabra y atropelle siga atropellando el derecho internacional porque tenemos que decir que la única exigencia hecha por el gobierno bolivariano en nombre del pueblo era que cesaran de manera inmediata sanciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional sanciones criminales por el gravísimo daño que han ocasionado al pueblo venezolano en lo social en lo material sanciones brutales por la destrucción de buena parte del aparato productivo venezolano la exigencia de una nación soberana enfrentada a una agresión de esta naturaleza es el desmantelamiento de este bloqueo económico una forma moderna de genocidio y del ejercicio de prácticas neocoloniales por parte del gobierno estadounidense una vez que desaparecieron los sistemas coloniales y rompe el imperialismo y con el ejercicio de la fuerza más brutal de la guerra de las prácticas de dominación de exterminio de agresiones a países para derrocar gobiernos instalar títeres al servicio de sus intereses se aplican prácticas neocoloniales y cuando se resiste y cuando la rebeldía es como el de la revolución bolivariana y su pueblo invencible entonces se aplican estas prácticas brutales de máxima presión así le llaman ellos máxima presión significa destruir a la economía para generar un caos así como lo dijeron cada uno de los máximos voceros del gobierno estadounidense desde Donald Trump hacia abajo generaron un caos para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y tenemos que recordar que estas negociaciones se producen y estos acuerdos surgen a raíz de la derrota de la política imperial que pretendía derrocar a la revolución bolivariana fue derrotada la política imperialista de injerencia y de intervención la única manera de que podamos ver al gobierno imperialista de los Estados Unidos sentándose a negociar claudicando pues ante un pueblo digno pueblo valiente y un presidente que encabeza el proyecto de nuestro comandante Chávez nosotros desde esta asamblea nacional estamos realmente complacidos y saludamos la importantísima unidad nacional que se ha establecido para repudiar estas prácticas insolentes del neocolonialismo fracasado en tierras venezolanas el pueblo se ha unido con todas sus fuerzas sociales políticas económicas en su inmensa mayoría para condenar al gobierno estadounidense y también para luchar en contra de estas manifestaciones lo más reciente lo tenemos acá el 13 de abril día de la dignidad nacional una gigantesca manifestación encabezada por nuestro presidente Nicolás Maduro llamando a respetar la soberanía nacional llamando a respetar los acuerdos establecidos y llamando a respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos derecho sagrado derecho intocable para nosotros y también tenemos ahora una tuvimos ahora una elección del poder popular hechura de nuestro comandante Chávez si en función de proyectos muy importantes pero allí había un espíritu antiimperialista porque es inconcebible el desarrollo de la democracia el desarrollo de la soberanía popular en medio de la dominación y del tutelaje que nos quiere imponer el gobierno yanqui y lo más vergonzoso es que esta política tiene promotores en este país no puede decirse que son fuerzas nacionales están desarraigadas de cualquier tipo de vinculación con la patria y con el sentido de nación y de soberanía decimos que están que son nacionales porque están acá en nuestro país quizás físicamente pero de la manera más vergonzosa y de la manera más criminal se han puesto al servicio de esa política de guerra de exterminio de genocidio de ataque al pueblo venezolano y así como fueron derrotadas las fuerzas imperialistas estas fuerzas nacionales también fueron aplastadas por la voluntad del pueblo y por la fuerza de la revolución bolivariana y estamos así en día de unas elecciones cruciales para el futuro de la patria donde se decidirá la paz o la guerra para el país la prosperidad o el atraso que caracterizó a la Venezuela del siglo XX y del siglo XIX donde podremos debatir entre la soberanía la libertad por una parte y la subordinación y el tutelaje ejercido por el imperialismo yanqui y aquí está el saldo el resultado y el espíritu de una lucha revolucionaria de un pueblo que no se doblega que se que se inspira en los libertadores de la patria aquí hemos dado la mayor batalla por la libertad y por la independencia la mayor de todas después de la gran epopeya de nuestros libertadores podemos sentirnos realmente orgullosos de nuestro pueblo de nuestro gobierno de las fuerzas populares de las fuerzas revolucionarias y de nuestro presidente nicolás maduro que ocurrirá ahora que va a suceder esas sanciones dañan a la economía venezolana afectan la nación ese es el propósito que tienen los Estados Unidos asciende de las elecciones sin ninguna posibilidad de que las fuerzas de la ultraderecha puedan conectar con el pueblo puedan movilizar a nadie puedan aprovechar cualquier malestar y cualquier descontento que surja de la situación crítica que surgió en el país ante eso apelan solamente a un factor la agresión internacional la presión económica pero tenemos buenas noticias para nuestro pueblo y para el mundo que nos ve a nosotros como un ejemplo de lucha irreductible frente al imperialismo frente a otros pueblos que también han sido víctimas de sanciones pueblo de Cuba pueblo de Irán la misma Rusia Siria Yemen Corea del Norte el denominador es el mismo la defensa de la soberanía de la libertad del pueblo de los intereses de la nación le tenemos una buena noticia a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo Venezuela no solamente no se doblega y resiste sino que ha generado fortalezas extraordinarias para mantener un avance que hemos alcanzado en medio de las mayores dificultades cuando el bloqueo desarrollaba toda su fuerza inclemente y destructiva en contra de nuestra nación la economía creció en 15% año 22 4-5% en los últimos dos años hemos logrado reducir la inflación los ingresos de los venezolanos han venido recuperándose progresivamente se generan ingresos para invertirlo en comuna en la infraestructura tan dañada y agredida por el imperialismo y aquí estamos nosotros aquí estamos nosotros con toda nuestra fortaleza no solamente enfrentando sino desafiando y derrotando la agresión imperialista podemos decir hoy que con la unión cívico-militar la unidad del pueblo la fuerza revolucionaria y el presidente Nicolás Maduro Venezuela ha derrotado una vez más al imperialismo y no habrá fuerza posible que pueda vencer a la república bolivariana de Venezuela y a nuestro pueblo pongan todas las sanciones hagan todo lo que quieran que así como la derrotamos en el año 2017 18 19 20 21 22 23 el año 2024 será de grandes victorias populares incluyendo la gran victoria del pueblo de Nicolás Maduro en las próximas elecciones abajo del imperialismo que viva la patria gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Bernabé Gutiérrez micrófono para el diputado gracias señor presidente y demás miembros de la directiva de la asamblea nacional honorables miembros de este cuerpo estamos en un año electoral el 28 de julio está convocada por el máximo organismo electoral las elecciones presidenciales represento a una oposición que está sentada acá en esta asamblea nacional represento al partido acción democrática en mi condición de secretario general del partido tenemos un candidato presidencial como es Luis Eduardo Martínez pero no porque estemos en un año electoral vengo a hablar en búsqueda de votos no mi partido es un partido serio mi partido es nacionalista orden diputado por favor es antiferialista antifeudán somos un partido serio y yo me considero un político serio un hombre de palabra un hombre respetuoso y un hombre amante del voto amante de la democracia hoy vengo a fijar la posición no solamente de acción democrática sino de esta oposición que está aquí que a veces algunos del gobierno hablan de la oposición irresponsable ojalá a partir de este momento quede claro que en esta oposición que estamos acá sentados producto del voto somos distintos a esa oposición irresponsable criminal que le ha hecho tanto daño a Venezuela esa oposición que se fue a los cuarteles venezolanos a escudriñar del oído a muchos militares para un golpe de estado porque le tienen miedo al debate electoral y no creen en el voto electoral esa oposición que llamó a la abstención porque no sabía que es mediante el voto que se puede cambiar un gobierno esa oposición que se fue por el mundo entero y especialmente allá en Norteamérica concretamente Estados Unidos a pedir sanciones económicas contra Venezuela esas sanciones económicas no afectaron en nada al gobierno de Chávez ni al gobierno de Maduro les cayó como anillo al dedo porque hay una mala administración la ha habido desde el inicio de este gobierno pero las sanciones económicas hicieron más profunda la crisis de Venezuela y eso hay que hablárselo claro como lo estoy haciendo y ojalá todos los medios de comunicación puedan transmitir en vivo y en directo sin editar lo que vine aquí hoy a decir esas sanciones económicas estrangularon la economía del país esas sanciones económicas quebraron empresas quebraron a industrias quebraron negocios grandes y negocios pequeños pero donde están los que pidieron las sanciones ninguno está detrás de una reja y son los responsables esos mismos que en este recinto instalaron un gobierno provisorio que ese presidente provisorio absurdo inconstitucional fue también en persona y recibido en la Casa Blanca a pedir todas las sanciones y a justificar el porqué tenían que entregarle los recursos económicos que le quitaban a Venezuela a ellos y andan suertos por allí nosotros venimos acá a decirle también al gobierno y al país que vamos a aprobar el acuerdo contra las sanciones económicas pero también queremos decirle al gobierno que hay que proceder de inmediato no solamente condenando al gobierno de Norteamérica por las sanciones haciéndole caso a una oposición criminal e irresponsable que actúa libremente en Venezuela quien es Estados Unidos para erigirse como el juez del mundo a condenar otros países a imponerles condena nosotros siempre lo hemos condenado nosotros somos un partido nacionalista antiimperialista pero aquí también el gobierno tiene que saber que toda Venezuela sabe e incluso los miembros de ustedes lo saben que anda esa gente en aviones privados entrando y saliendo de aeropuertos privados saliendo y entrando por aviones comerciales andan y andan manipulando actualmente a ver cómo hacen para introducirse por una vía en la cual ellos nunca han creído a ver cómo se meten a ver cómo pudieran gobernar a Venezuela un minuto diputado ojalá me pudiera regalar un minuto presidente es el que tiene lo tengo que regalárselo bueno entonces vean lo siguiente ¿qué hacemos con estos irresponsables? ¿qué hacemos con los irresponsables? yo condeno en nombre de toda esta oposición democrática esas sanciones económicas pero también pido en nombre de todos los venezolanos que se proceda de inmediato a castigar a todas aquellas venezolanas y venezolanos que se fueron a pedir sanciones contra Venezuela y lo pido de corazón porque como adecco como venezolano en nombre de toda la oposición sentimos y queremos a Venezuela llevamos a Venezuela en la sangre gracias diputado nadie más ha notado el derecho a palabra se va a cerrar les recuerdo que era un debate no era un proyecto de acuerdo se cierra siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria antes de continuar con los artículos de la ley en discusión quiero saludar y agradecer su presencia aquí como invitados especiales a representantes de comunas y consejos comunales que fueron invitados y que son en última instancia el sujeto verdadero y último de la democracia verdadera la comuna socialista Antonio José Sucre la comuna socialista Simón Bolívar la comuna socialista Fabricio Ojeda la comuna Victoria Socialista la comuna Renacer de Vistalegre el consejo comunal Natalicio del Libertador el consejo comunal Carlos Gutiérrez el consejo comunal doctor Jacinto Convitt el consejo comunal Fuerza Patriota el consejo comunal Miraflores el consejo comunal Comandante el consejo comunal Alicia Núñez el consejo comunal Estrella del Ávila el consejo comunal Estrella Revolucionaria el consejo comunal Heroines de Gamboa y el consejo comunal Próceres San Bernardino son nuestros invitados y esta es la casa de ustedes puesto que es la casa del pueblo la casa de las leyes y la casa de las venezolanas y los venezolanos por favor ciudadana secretaria sirve hacer lectura al proyecto de ley con los correspondientes títulos capítulos acápites y epígrafes por favor décimo se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 3 el cual queda redactado en los siguientes términos capítulo 3 ámbitos de actuación del poder popular es todo ciudadano presidente en consideración el capítulo aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 17 el cual pasa a ser el artículo 16 quedando redactado en los siguientes términos artículo 16 la planificación de políticas públicas en los términos establecidos en la ley que regula la materia en un ámbito de actuación del poder popular y de las instancias del sistema de agregación comunal que asegura mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del poder popular el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del plan de la patria para el empleo de los recursos públicos en la consecución coordinación y armonización de los planes programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza es todo ciudadano presidente en consideración el artículo 16 aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 18 el cual pasa a ser el artículo 17 quedando redactado en los siguientes términos artículo 17 la economía comunal es un ámbito de actuación del poder popular que permite a las comunidades organizadas la constitución de entidades económico financieras y medios de producción de propiedad colectiva propiedad social y comunal para la producción procesamiento distribución intercambio y consumo de bienes y servicios así como de saberes y conocimientos desarrollados bajo nuevas formas sociales de relaciones de producción para la satisfacción material y espiritual de la ciudadanía el nuevo tejido sociopolítico económico cultural y ecológico estará orientado a democratizar y diversificar nuevos enfoques de desarrollo para la producción de riqueza la reinversión social del excedente y el desarrollo integral del país de manera endógena sostenible de acuerdo con lo establecido en el plan de la patria y la ley que regula la materia contribuyendo a la construcción del estado comunal como transición al socialismo bolivariano es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar el nuevo epígrafe el cual será el epígrafe del artículo 18 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe cartas comunales es todo ciudadano presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo cuarto se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 18 quedando redactado en los siguientes términos artículo 18 las instancias del sistema de agregación comunal podrán deliberar elaborar y aprobar cartas comunales a fin de garantizar el bienestar colectivo dentro de su respectiva jurisdicción sin menoscabo de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobar un nuevo epígrafe el cual pasa a ser el epígrafe el artículo 19 quedando redactado en los siguientes términos epígrafe sistema electoral es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo sexto se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 19 quedando redactado en los siguientes términos artículo 19 el sistema de agregación comunal contará con una instancia constituida de manera permanente y electa por los ciudadanos y ciudadanas del ámbito territorial a la que corresponda que asumirá la rectoría de los procesos electorales de esa instancia sin perjuicio de las atribuciones del consejo nacional electoral es todo ciudadano presidente en consideración el artículo 19 aprobado siguiente décimo séptimo se sugiere aprobar con modificación el artículo 19 el cual pasa a ser el artículo 20 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 20 es un ejercicio concreto del poder moral del pueblo y un medio necesario para desarrollar la participación protagónica de la ciudadanía sobre la base del principio constitucional de corresponsabilidad es una función compartida entre los órganos y entes del poder público la ciudadanía las organizaciones e instancias del poder popular para garantizar que la gestión pública y popular así como las actividades del sector privado que puedan afectar derechos e intereses colectivos se realicen de manera transparente eficaz y eficiente en beneficio de la sociedad en consonancia con el plan de la patria es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente décimo octavo se sugiere aprobar con modificación el artículo 20 el cual pasa a ser el artículo 21 quedando redactado en los siguientes términos artículo 21 la ordenación y gestión del territorio en un ámbito de actuación del poder popular mediante la participación en la toma de decisiones de las instancias y expresiones del poder popular en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio atendiendo a las realidades ecológicas geográficas termográficas sociales culturales económicas y políticas la ordenación y gestión del territorio se realizará considerando el sistema de regionalización nacional es todo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente décimo noveno se sugiere aprobar con modificación el artículo 21 el cual pasa a ser el artículo 22 quedando redactado en los siguientes términos artículo 22 es un ámbito de actuación del poder popular a través de medios alternativos de justicia de paz comunal que promueven el arbitraje la conciliación la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal de acuerdo a los principios constitucionales del estado y sin contravenir las competencias legales propias del sistema de justicia ordinario la actuación de la jurisdicción comunal estará enmarcada dentro de los principios de justicia gratuita accesible imparcial idónea transparente autónoma independiente responsable equitativa y expedita sin dilaciones indebidas y sin formalismos por reposiciones inútiles es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente vigésimo se suprime el artículo 22 es todo ciudadano presidente en consideración a su presión del artículo 22 aprobado voy a dejar en el derecho de palabra la diputada blanca cao ciudadano presidente y vicepresidente solicitamos el diferimiento de la discusión de a partir de este artículo en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor con el diferimiento del artículo de la discusión del proyecto de ley a partir del artículo señalado es decir la supresión del artículo 22 en su parte vigésima si deberán se manifestar o con la sal de costumbre aprobado antes de pasar al siguiente punto del orden del día y en vista de la presencia aquí hoy de representantes del poder comunal quisiera extenderle a todos los consejos comunales de venezuela a las comuneras y comuneros a las comunas existentes en todo el territorio nacional nuestras más efusivas felicitaciones por la manifestación de democracia verdadera que ustedes dieron la elección que dieron el país el pasado domingo cuando por la vía del voto directo secreto por la vía de la movilización popular lograron la aprobación de 4.500 proyectos comunales proyectos que van directamente a atender las necesidades de la población directamente a atender los planteamientos de quienes patean la calle de los que saben cuál es la esquina donde debe acometerse la toma de agua potable el procesamiento de agua servida dónde construir la cancha cuál es el ambulatorio que hay que reparar y esa es la verdadera expresión de la democracia porque elude borra de un solo plumazo o de un solo voto debemos decir la existencia de la burocracia ponle el sello a este papel ponle el sello a este otro papel y pasa para para la alcaldía y de la alcaldía para la dirección no va directamente desde el presidente de la república a las atenciones de las comuneras y de los comuneros felicitaciones nuestro más efusivo abrazo nos han demostrado cómo se expresa la verdadera democracia en Venezuela gracias comuneras y comuneros siguiente punto del orden del día considerar el informe presentado por la comisión permanente política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar a la ciudadana recceida Elena González Herrera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Senegal concurrente ante la república de Cabo Verde y la república de Gambia de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria déjame en derecho a palabra el diputado Roy Daza no presidente colegas diputadas colegas diputados este informe de la comisión de política exterior bueno parte precisamente de una amplia conversación que sostuvimos con la licenciada recceida González Herrera cualquiera que conoce en el medio a recceida sabe de su actividad sabe de su profesionalismo sabe incluso de la ya amplia experiencia que tiene como diplomática tanto en Estados Unidos como en Bruselas en Bélgica cumpliendo distintas funciones en Hamburgo y en Berlín también cumpliendo distintas funciones en el campo de la diplomacia hasta hace unos días estuvo en la dirección de relaciones internacionales del consejo nacional electoral y tiene una una trayectoria realmente muy muy bonita en el sentido de que en cada cargo que ha estado en cada responsabilidad siempre ha tenido una actitud de productiva de unir de unificar de conciliar posiciones y eso es muy importante en este tipo de responsabilidades creo que ahora en la designación a la República del Senegal nos abre puertas hacia el África con una región en la que tenemos una potencialidad tanto de exportar como de importar de esa nación y también le va a tocar un digamos caso bastante complejo como llevar nuestras relaciones diplomáticas con el archipiélago de Cabo Verde con la República de Cabo Verde y con la República de Gambia creemos que esta licenciada Rexeida González Herrera cumple y así lo decidió en su exposición y en la exposición en los distintos parlamentarios en el momento que hicimos la conversación la reunión con ella y la aprobación unánime de la Comisión de Política Exterior por lo tanto le propongo que también por unanimidad aprobemos esta proposición que traemos hoy a la plenaria muchas gracias presidente muchísimas gracias querido diputado nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización correspondiente solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para el nombramiento de la ciudadana Rexeida Elena González Herrera como embajadora extraordinaria y plenipotencial de la república bolivariana de venezuela ante la república del senegal concurrente ante la república de cabo verde y la república de gambia sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo que está consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela sírvanse por favor ciudadana secretaria remitirlo a la gaceta oficial a los fines de su publicación y comunique por esta vía al ministerio del poder popular para las relaciones exteriores siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar para designar al ciudadano jesús alberto garcía como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república de benín concurrente ante la república de cocdibuar república de gagna república togolesa y como embajador representante permanente ante la organización internacional del cacao de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra el diputado edgardo ramírez micrófono para el diputado corrijo me pasó mal el nombre del vicepresidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado gilberto giménez bueno muy buenas tardes distinguidos miembros de la junta directiva de esta asamblea nacional colegas diputados y diputadas de esta honorable asamblea nacional pueblo venezolano dando cumplimiento a una tarea que nos otorga la comisión permanente de política exterior soberanía e integración venimos a presentarles el informe en el cual se aprueba la designación en este caso de jesús alberto garcía a veces escuchamos no sabemos de quién se trata estamos hablando de chucho garcía ahora sí saben quién es verdad un gran conocedor un experto en áfrica un experto en el estudio de la diáspora africana hacia nuestro continente latinoamericano y caribeño un defensor de la afrovenezolanidad y dan testimonio de este enorme conocimiento 24 libros que ha escrito sobre estos temas mil setecientos artículos variados sobre áfrica y su influencia en nuestro continente latinoamericano y caribeño un barloventeño que estamos proponiendo y que se está solicitando autorización para ser designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestra de nuestro país de la república bolivariana de venezuela ante la república de venín concurrente ante la república de coche d'ivoire de república de gana de república tologuesa y además de ello como embajador representante permanente ante la organización internacional del cacao además barloventeño nació en la tierra del cacao en venezuela es conocedor de las enormes potencialidades que tiene el cacao venezolano no basta con conocer o con tener claridad en el plan de trabajo que se va a ejecutar que es prudente mencionar que está en perfecta concordancia alineado en sintonía con las grandes líneas de la diplomacia bolivariana de paz con una visión de generar enlaces entre las ciudades africanas en su área de influencia con ciudades venezolanas donde haya digamos fuerte presencia y de origen afrodescendiente sino que conoce áfrica conoce la influencia conoce la importancia cultural y la influencia que tiene en nuestro país pues la madre áfrica históricamente nos pretendieron a vender españa como la madre patria y yo creo que es indudable que la madre de nuestra tierra de gran parte de nuestro de países latinoamericanos y caribeños y caribeños es áfrica sin duda alguna así que en el día de hoy venimos nosotros a presentarle a este patriota bolivariano mandamos un venezolano más a tierras africanas con esa visión estratégica que tuvo el comandante chávez de voltear la mirada hacia áfrica más allá de europa más allá de los estados unidos de norteamérica la visión africana así que con esa visión estratégica de ver la importancia de relacionarnos con naciones de áfrica venimos nosotros a presentar este informe en el cual autorizamos a chucho garcía como el embajador de la república bolivariana de venezuela en este caso la república de benin concurrente ante la república de cote d'ivoire recuerdo que en su informe cote d'ivoire es el nombre de esta nación no es costa de marfil se molesta cuando decimos costa de marfil escote d'ivoire y esto nos lo hizo saber en esa magistral intervención que tuvo chucho garcía en aquel momento así que bueno presentamos este informe a ustedes para que sea aprobado ante esta plenaria y repito fundamental llevar patriotas que lleven en alto el nombre de nuestra patria no debemos olvidar que con esa visión del comandante chávez voltear la mirada hacia el continente africano entran de manera importante en los intereses estratégicos de nuestra patria así que bueno queda en manos de esta plenaria aprobar este acuerdo para que vaya un patriote a chucho garcía a tierras africanas muchísimas gracias muchísimas gracias querido diputado por su extensa defensa de la autorización solicitada nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para el nombramiento del ciudadano jesús alberto garcía como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república de benin concurrente ante la república de coste de bois república de gana república togolesa y como embajador representante permanente ante la organización internacional del cacao sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y sírvanse por favor ciudadana secretaria informar al ministerio del poder popular para las relaciones exteriores siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar al ciudadano reinaldo jose bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república de tunecina concurrente ante el estado de libia de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente gracias secretaria ahora sí déjame derecho de palabra al diputado edgardo ramírez buenas tardes buenas tardes queridos diputados queridas diputadas compañeros de la junta directiva de la asamblea nacional proponer el nombre del profesor reinaldo bolívar como embajador de la república bolivariana de venezuela en la república de tunicia o república túnez mejor conocida y concurrente en la república de libia significa destacar de que reinaldo bolívar fue el viceministro para áfrica por 13 años del comandante hugo chávez frías fue el operador de la política exterior en áfrica cuando se inició la revolución apenas teníamos representación en 12 naciones de áfrica hoy el mundo sabe que la diplomacia bolivariana de la paz del comandante chávez y del presidente nicolás maduro tiene representación en las 55 naciones del continente de áfrica el compañero reinaldo bolívar es conocido como un profesor universitario de la escuela de estudios internacionales además un investigador que ha recuperado todo el legado histórico del primer canciller de venezuela como es juan germán rocio de él tenemos su probado reconocimiento como un gran patriota de esta república por eso que al frente del centro de saberes africanos y caribeños ha dejado un legado de lo que significa el estudio para áfrica el compañero reinaldo bolívar a nuestro modo de ver es un embajador de alto perfil estratégico oígase bien para una nación como tunicia o túnez donde hay casi 70 embajadores acreditados de europa áfrica américa latina el caribe y asia y además donde hay acreditados 20 organismos multilaterales de tal manera que estamos lo suficientemente convencidos que el embajador reinaldo bolívar será un digno representante de la diplomacia bolivariana de la paz en este concierto de la pluripolaridad que venezuela con el comandante chave y con el presidente nicolás maduro está encauzado para que el mundo sepa que desde venezuela para áfrica y para el mundo tenemos embajadores y embajadoras por la paz del mundo y así que queridos y queridas compatriotas diputados y diputadas propongo que podamos votar por esta designación de este hombre que ha forjado una larga historia en la diplomacia bolivariana de paz de venezuela por eso propongo que votemos favorablemente a su plan y a su designación como embajador de la república de tunisia o tune concurrente también a la república de libia muchas gracias gracias diputado nadie más anotado en el derecho de palabra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para el nombramiento del ciudadano reinaldo jose bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república de tunecina concurrente ante el estado de libia sírvanse manifestarlo con asial de costumbre queda aprobado por favor secretaria sírvanse entonces perdón se declara aprobada la autorización de acuerdo con lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela remítase por favor secretaria a la gaceta oficial a los fines de su publicación y por favor notifique al ministerio del poder popular para relaciones exteriores antes de continuar con el orden del día queremos informar del cumpleaños de nuestro querido diputado francisco garcía valero pide un aplauso para él y mañana hay mañana es el cumpleaños del diputado pedro carreño pide un aplauso también mañana cumpleaños también la diputada nancy 25 añitos aplauso y el diputado diógenes un aplauso para el diputado diógenes 35 mañana la segunda juventud diógenes siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión ordinaria el día jueves 25 de abril de 2024 a las 11 y 30 de la mañana se levanta la sesión la sesión cuando se levanta la sesión y la sesión de la sesión de la sesión de la sesión Lo voy a leer tal cual. ¿Estás probando? Un, dos, tres, proba. Me lo vas moviendo, Mariana. De esta manera culmina la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el día de hoy, martes 23 de abril, en la que a través del derecho de palabra, en el artículo 70, establecido en el artículo 70, el diputado Jesús Faría condenó el constante acecho y la continuación y recrudecimiento de las ilegales, ilegítimas y criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno supremacista de los Estados Unidos de América a la República Bolivariana de Venezuela. En este mismo orden de ideas, el diputado representante de la banca opositora Bernabé Gutiérrez fijó posición en contra de las sanciones económicas a través y calificó de criminal e irresponsable a ese sector opositor y se solicitó solicitar las mismas, quedando de forma unánime el rechazo a las sanciones interpuestas de manera ilegal e ilegítima del país. A su vez, se aprobó la modificación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y fue suprimido el artículo 22 del proyecto de ley orgánica de reforma de ley orgánica del Poder Popular para una próxima discusión solicitado por la diputada Blanquecao, quien realizó la solicitud de este diferimiento de este artículo para una próxima discusión. Igualmente, se tiene que se aprobó la designación de la ciudadana Rexeida Elena González Herrera como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Senegal, concurrente ante la República de Cabo Verde y la República de Gambia. También se aprobó la designación del ciudadano Reynaldo José Bolívar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Tunesina, concurrente ante el Estado de Libia. Asimismo, se aprobó la designación del ciudadano Jesús Alberto García como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Benin, concurrente ante la República de Cotec de Iboa, República de Gana, República Togoloresa y como embajador representante permanente ante la Organización Internacional del Cacao. Y bien, con esta información devolvemos el contacto a Máster agradeciendo como siempre su preferencia. Somos ANTV, tu canal al Parlamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!